RICA PRESENTA MINUTO EVAPORADA RICA Hola, ¿qué tal? Soy Eugenia Rojo y este es el Minuto Evaporada Rica. Hoy vamos a preparar un suculento pastelón de arroz. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Sofríe la cebolla en media barra de mantequilla rica y reserva. Pon a hervir a fuego moderado el agua, el arroz. La leche evaporada rica y el caldito de pollo. Cuando esté cremoso, apaga el fuego y reserva. Añade la cebolla reservada, anís, sal y pimienta. Engrase el molde dispuesto para el pastelón. Cubre con el queso cheddar rica y lleva al horno a 250 grados por unos 15 minutos. ¡Y listo! RICA PRESENTÓ MINUTO EVAPORADA RICA